En horas de la noche, un grupo de vecinos y familiares de Fidel Flores Vázquez, muerto en el desalojo de su vivienda, se atrincheraron en el frontis de la Divincri de Cajamarca para rechazar su actitud de los policías y de la jueza Carmen Araujo Cachay. Junto con el féretro en hombros, los familiares exigían a la policía que se investigue a los culpables que ocasionaron la muerte de Fidel Flores, asimismo la liberación de los detenidos del desalojo. Cabe resaltar que entre los vecinos y efectivos de la Policía Nacional se produjo un altercado. Estos estaban muy indignados por la muerte de Fidel Flores, quien perdió la vida defendiendo su casa en un violento desalojo que ha convocionado a Cajamarca entera. Se pensaba que los policías iban a reaccionar, sin embargo continuaron con su retirada, mientras los demás manifestantes les arrojaban piedras y otros objetos y les gritaban insultos. Ya el día de hoy, el general Jorge Flores Goicochea, jefe de la Policía Nacional, anunció la destitución de Jorge Luis Gutiérrez Cénice, jefe del Frente Policial Cajamarca, en tanto el general se mostró en desacuerdo con los excesos cometidos durante el desalojo y manifestó que se solidarizará con la familia y aceptará su comando superior. En tanto, el fiscal Jaime Vásquez aseguró que durante la necropsia se halló en el cuerpo de la infortunada víctima, 60 perdigones. Además, anunció que se realizará la prueba de absorción atómica para determinar quiénes son los efectivos que están implicados en la muerte de Fidel Flores. Desde Cajamarca, para TV Noticias, informó Edwin Zambrano.